¡Hola, musiqueros! Bienvenidos a la edición número 27 de la Casa de la Música. ¡Arriba la música! Energía, alegría, simpatía, qué buena falta nos hacen estos días grises, plateados. Bueno, bueno, pero no todo es malo. Si algo ha conseguido el coronavirus este es que nos demos cuenta de la falta que nos hacen esas personas a las que queremos, a las que queremos acariciar ya, de una vez, con tranquilidad. ¡Ay, cuánta falta nos hace la familia a esas personas que queremos directamente desde el alma! Y que por las prisas que llevamos siempre, pues, normalmente no reparamos en decírselo. Y hay que decírselo, que te quiero un montón. Sí, sí, a ti. ¡Ay, esta vida que nos hemos organizado, verdad que sí! Sí, es que hacía falta un freno, pero... Ese freno... Estamos pagando un impuesto demasiado caro por ese freno, ¿eh? Sí, sí. Pero que hacía falta frenar, ya lo creo, ya te digo. A la mayoría se le iba a la vida como el agua entre las manos. Y no puede ser que vida hay una y hay que disfrutarla. Y como decía el sabio, no venimos aquí a trabajar, venimos aquí a disfrutarlo, a pasarlo bien con la gente que queremos y que nos quiere. Un besazo muy grande a la gente que quiero y me quiere. Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Edición ya número 27 de La Casa de la Música. Y hoy, en La Casa de la Música, buscaremos precisamente eso, lo positivo del coronavirus. Ingenio, creatividad, imaginación, solidaridad a la española. Sobre todo, de esos españoles y en general la gente del mundo, pienso yo, aunque no conozca a todos, evidentemente, lo que hemos querido es compartir las pocas o muchas habilidades de cada cual con los demás. Y bueno, se ha hecho patente, ¿eh? Se ha hecho patente que hay un montón de vídeos en la red que déjamelo estar. Hoy escucharemos un par de cancioncillas y algún que otro comentario divertido también, que hemos seleccionado para compartirlo con vosotros en nuestro espacio. 27 de La Casa de la Música. Toma Moreno. En sonido, en el mejor sitio de sofá, hoy tenemos a un buen amigo, un amigo de corazón, un atleta grande, muy grande, con unos récords, por ejemplo. Ha cruzado el Atlántico, como el que no quiere la cosa, en una tabla de windsurf. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pues a nuestro invitado, Sergio Ferrero, atleta y artista. Ah, y buen amigo. En sonido de Ibiza, también, como mi hermano, igual, polifacético artista, se llama Chris Marton. En la pregunta del Facebook en esta semana no os hemos pedido una reflexión o una frase o algo así. No, os hemos pedido una canción que para vosotros sea especial. Una de esas 100 canciones que tenemos todos por ahí guardaditos en la memoria definitiva y que cada vez que la escuchamos nos transporta, nos traslada a mundos o a momentos especiales en nuestra vida. Eso es lo que queremos compartir hoy con toda nuestra audiencia. Vuestros momentos especiales. Pero no lo haremos hoy, no. Lo haremos la semana que viene. ¿Sabes por qué? Porque ha sido tal la avalancha de canciones que hemos recibido que no tenemos programa para todos. Entonces vamos a dedicar el programa 28 y el 29 a disfrutar con esas canciones que nos habéis pedido o sugerido. Programa especial el próximo domingo, 5 de abril, con vuestras peticiones. Vosotros seréis los auténticos protagonistas. Gracias, 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 gracias. De corazón. Mi hijo Daniel Paredes Ramón en su sección La Habitación de Daniel hoy nos hablará de cosas curiosas y de la trayectoria profesional de una joven pero talentosa artista, Aitana. Y todo ello lo cocinaremos con buena música, con humor, con simpatía, con cercanía, con esas buenas vibraciones que paramos en este programa, en la Casa de la Música, desde la radio, desde Corradio. Nos ponemos cómodos y comenzamos con Noticias con Música. Esa es una de esas canciones que, bueno, es que no sé si decir gracias a o por culpa de el virus, han salido a flote. Se llama Lucía Gil y es una canción para mí preciosa que se llama Quédate y que nos invita a quedarnos en casa porque todos tenemos que quedarnos en casa. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Seis. Seis. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Seis. 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 Romperemos ese metro, la distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y seguir, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Señor, la verdad es que te emociona cuando sales a la ventana o al balcón o que tenga cada uno y ves que los vecinos también se suman y que todo el mundo sale. Y le da esos aplausos a esas personas, que ya sabemos todos que cumplen con su cometido, pero hay muchas maneras de cumplir con el cometido. Y esas personas están dejando la vida, el alma, la energía, por ayudar a personas que no conocen simplemente porque están enfermas. Y eso la verdad es que, amigo mío, eso toca, ¿eh? Gracias, Lucía Gil. Muchas gracias por recordarnos. Esos momentos tan especiales que ha sembrado con esos toquecitos, con esos vídeos que graban también personas, vecinos, para inmortalizar esos momentos con esos buenos gestos. María Ocaña ha hecho una versión del tema Resistiré de los míticos secretos que se llama Quédate. Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más Cuando no tengas ni mascarilla Vivas por y para los demás Cuando sientas miedo por pacientes Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen tus recuerdos Grítate con fuerza Grítate con fuerza, héroe Resistiréis Resistiréis Erguidos frente al virus Soportaréis Las guardias con apoyo y corazón Y aunque ahora mismo Y aunque ahora mismo los momentos sean duros Sois la esperanza de la gente Juntos vamos a vencer Resistiréis Resistiréis Para seguir curando Soportaréis Los golpes Y jamás os rendiréis Mientras personas en sus casas os aplauden Resistiréis Resistiréis Nuestro gallo Chindas Pinto que quiere unirse también a esa gran familia A esa gran muestra y demostración de solidaridad Que cada día a las ocho Y lo podríamos hacer cada hora si quisiéramos Porque la verdad es que es algo tan entrañable, tan bonito, tan... Que te une tanto Que se queda poco Nos quedamos con ganas Y aplaudir a todas esas personas que están ahí siempre a pie de cañón Y por desgracia muchas de ellas Acaban contaminándose Porque están... El caldo de cultivo es el adecuado por desgracia Así que toda nuestra energía radiofónica De toda la gente que escucha este programa Que es mucha Y que lo compartimos todos y que nos unimos ahora mismo En esa solidaridad En esa demostración de fuerza y energía Toda para vosotros Para que salgáis adelante Porque os lo merecéis Resistireis Personal sanitario Resistiremos De la limpieza y el transporte Y de los supermercados A policías El ejército Y los guardias Mi señor Y a esa gente que está en casa Asomada La ventana Resistireis Nuestros aplausos más sinceros Para que todo acorde Mi señor Y brindaremos En casa 27 minutos Y a esa gente que está en casa Hace muchos años que nos conocemos Maravilloso Maravilloso Lleno de plantas Tengo mi hijo que está conmigo Entonces paso el día Entonces paso el día aprovechando De mi hijo De mis plantas De mis perros De mi gata De mis libros De mis pinturas Entonces lo estoy pasando fantástico Pero el problema Hay que pensar a todas las personas Que no tienen una casa así Que viven donde sea En Ibiza Tenemos muchos amigos O conocidos Que viven abandonados Por ahí En la cueva Y eso Seguramente lo pasarán mal Y los sin techos Horrible Horrible Claro Ayer veía yo un vídeo En el que un señor Decía Hombre, está muy bien Que los famosos nos digan Que hay que quedarse en casa Y que se está muy bien Pero claro Las casas de los famosos Tienen piscina Tienen pista de tenis Tienen un montón de cosas Que las casas de otras personas No tenemos Entonces No es lo mismo Claro, claro Claro, claro No, y hay Hay muchos problemas en esto Porque también Muchas mujeres maltratadas Por los maridos Ahora que están 24 horas Al día con él La maltrata 24 horas Correcto Correcto Muy grave Muy grave Es verdad Sergio, para la gente Que no te conozca Por si hay alguien Porque como esto Se escucha en todo el mundo Y a través de internet Háblanos un poco De tu vida ¿Cómo te defines tú? Bueno, yo me defino Un hombre feliz Que siempre ha buscado El amor y la felicidad En la vida Y lo he conseguido Haciendo mucho deporte Teniendo una alimentación Super sana Tomando muchas vitaminas Antioxidantes Ahora tengo 77 años Sigo Bueno, en estos días No, porque no se puede salir Pero sigo haciendo deporte Y eso me ha ayudado Siempre a ser feliz Un aventurero feliz ¿Tú? ¿Qué fue primero? ¿La persona concienciada De que hay que comer bien Comer sano Comer equilibrado? ¿O el deportista? Bueno, una cosa tira a la otra ¿No? Uno puede ser deportista Si come mal Sí, puede ser un mal deportista ¿No? Y sobre todo Si no te quieres Tomas una mala alimentación Si te quieres Alimenta bien tu cuerpo Porque es tu mejor amigo Y entonces también Esto da muchos resultados En el deporte ¿Cómo descubres El mundo del deporte tú? Mira, cuatro años Mi padre me enseñó a nadar Salía Tenía un pequeño barquito Salíamos con el barquito Haciendo water ski Después empecé a jugar a tenis Mucho boxeo Muchos deportes así Aficionados Y bueno A los A los 35 años 34 Empecé a hacer windsurf Y gané Tres campeonatos italianos De windsurf Después Pasé a otro deporte ¿No? Hice aventura con windsurf Cruce el Atlántico En windsurf Hice muchos récords Con esta maravillosa Tarra de vela Que me ha cambiado la vida En el sentido Que me ha dado una vida Llena de emociones Llena de adrenalina ¿No? Llena de amor Sergio ¿Por qué alguien Cruza el Atlántico En una tabla de windsurf? Porque me habían dicho Que era imposible Muy simple O sea A ti te dicen No hagas esto Que no puede ser Y tú vas y lo haces Sí, sí, sí Sí, porque un gran escritor Escribió La diferencia Entre el posible Y el imposible Siempre estará en tus manos Correcto Y esto lo he clavado En mi corazón Correcto Me imagino que en una travesía Tan larga Da para pensar Muchas cosas ¿No? ¿Cómo? ¿Te encuentras a ti mismo? ¿Qué haces ahí en medio? ¿Te preguntas cosas? ¿Qué es lo que pasa? Por tu cabeza Sí Te encuentras a ti mismo Empiezas a darte cuenta Que estamos viviendo En un mundo Donde el superficial Es un master El esencial No El esencial La gente Ya no se da cuenta De que es lo esencial Lo único esencial Es respirar Comer Y moverse ¿No? Y amar ¿No? Todo el resto Son cosas Que podemos Y en esos días Exactamente Lo vamos a comprobar ¿No? Que podemos vivir Muy, muy, muy bien Sin el superfluo Concentramos En el esencial Cuando estás En una tabla De vela En el medio Del Atlántico Sabe que no puede Contar que contigo mismo ¿No? Entonces Te concentran Tus acciones Tus pensamientos Y haces un viaje Muy profundo Dentro de ti mismo ¿No? Y te das cuenta Que eres un pequeño punto En el universo Donde el infinito Está arriba Enfrente Y abajo ¿No? Y tú no vales nada Sergio Es curioso Que ha tenido que venir Un virus Un bichito Que nadie ve Pero que sabemos Que está ahí Para que nos demos cosas Nos demos cuenta De que cosas Son realmente valiosas En la vida ¿No? Sí La verdad Que yo he tenido La suerte De saber De esas cosas Valiosas Un poco Toda mi vida ¿No? Porque he sido Bastante rebelde Siempre en contra De las cosas Que todo dice Esto se hace Esto no se hace Esto es bueno ¿No? Yo siempre he seguido Mi instinto Y el amor Por la naturaleza ¿No? La naturaleza Es sabio La naturaleza Nunca hace errores ¿No? Nosotros la tratamos mal Pero al final Ella siempre Siempre vive Si tú tomas Un trocito De una ramita La pones en la tierra Después de Dos meses O tres meses Empieza a brotar ¿No? La naturaleza Siempre sobrevive Nosotros no lo sé Ya veremos Es verdad Es verdad De todas las hazañas Que has hecho En el mundo del deporte ¿De qué te Te sientes más orgulloso? ¿De qué De qué mejor recuerdo tienes? Sí De haber Criado Crescido Solo Mi hijo Renatino Eres todo un padre Eres todo un padre Y además Es muy difícil Doy fe Porque te conozco Te conozco bien Y sé Por las cosas Que has pasado Y no es fácil ¿Eh? No Claro que no ¿Qué han significado? No es algo Dime Dime Bueno He encontrado al final Después de tener tantos amores Toda la vida Con chicas 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 Al final he encontrado El gran amor de mi vida Es el único amor Que siempre aumenta Todos los otros Aumentan 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 Y después Se van Se pierden ¿No? Eso no se perderá nunca Será siempre más grande Claro Te iba a comentar eso precisamente ¿Qué has visto? ¿O te ves reflejado tú En tu hijo? Mira Yo siempre Con la vida que he hecho Siempre he pensado De intentar ser inmortal ¿No? De alargar mi vida Lo más posible ¿No? Y a través de él Soy inmortal Porque él Es una parte de mí Piensa un poquito como mí Se mueve un poco como mí La sonrisa Un poco la misma Y entonces a través de él Yo me siento inmortal Y eso es lo que El gran reto Que he conseguido En mi vida ¿Sabe ya Renatino A qué quiere dedicarse En su vida O todavía Es demasiado joven Para ello? Quiere dedicarse A la Playstation Bueno, hay gente que vive muy bien Dedicándose a los gamers ¿No? ¿Tú qué tal te llevas Con las nuevas tecnologías? Mira Yo nunca he jugado A Playstation Nunca he jugado A un juego Ni en el teléfono Ni en la tele Ni nada No me interesa En absoluto Porque tengo cosas Mucho más interesantes Que hacer La tecnología Sí El teléfono La utilizo Lo utilizo Lo menos posible Pero la utilizo Porque hoy en día Es indispensable Mira Estamos hablando A través del teléfono A través de Whatsapp Entonces Es indispensable ¿No? Pero no me dejo comer Por la tecnología Bueno, ya sabes Que hemos hecho Muchísimas entrevistas Que me hubiera gustado Encantado Ya lo sabes Porque además Somos medio vecinos No vives muy lejos De aquí De donde yo estoy Me hubiera encantado Como siempre Tenerte aquí delante Y poder mirarnos A la cara Que es como Me gusta a mí Hacer las entrevistas ¿No? Pero bueno Es una entrevista Es otra entrevista más De momento Es la penúltima Ya lo sabes Siempre nos quedará una Yo sé que tú tienes Una filosofía especial Con el mundo De la alimentación ¿Cómo te alimentas tú? Mira En estos días Yo siempre He comido mucho ajo En estos días Estoy aumentando Mi dosis de ajo Porque es Un antiviral Tremendo Estoy tomando Dos, tres Copas de Limón En agua caliente Con romero Y otras cositas Sí Porque son antivirales También muy bien Y siempre una comida sana Mucha ensalada Mucha fruta Mucha verdura Nada de carne A veces pechuga de pollo Muy raramente Y cereales Muchos cereales Me hago mucho musli Pero la fruta La fruta Es la base de mi vida ¿Sabes lo que descubrí yo No hace mucho tiempo? El agua de ajo Un vasito de agua Con dos ajos cortaditos ¿Sabes? Los dejas macerar Toda la noche Y por la mañana Te los tomas Y va muy bien Ah, claro Buena idea No lo sabía Agua de ajo Agua de ajo Yo lo hago con el aceite Ah, con el aceite Con el aceite También También Pongo un vaso de aceite Lo dejo ahí Durante un mes O dos meses Y después me hago Un sopan Con este aceite de ajo Ay, qué bueno Qué bueno, amigo mío Sí, señor Sí Sergio, y ahora El mundo de la pintura ¿Qué tal? ¿Sigues pintando Con tus collages Con tus strappies? Sí Sigo pintando Pero en este momento Está todo parado ¿Sabes? Nadie puede venir a mi estudio A ver mis pinturas Y al final comprarlas ¿No? No se puede hacer exposiciones Nada Pero todo pasa ¿No? Yo sigo pintando Y cuando todo esto pasará Voy a hacer una nueva exposición Para enseñar mis nuevas obras Sergio, ¿crees que todo esto Que está pasando ahora No servirá Para reflexionar Sobre cuál es el papel Del ser humano Aquí en la Tierra? Yo pienso que sí Porque estoy mirando mucho Me saco en Facebook De chicas Señoras Desesperadas Porque tienen que pasar Todo el día Con su marido Y sus hijos En casa Eso es algo horrible ¿No? Horrible Horrible Yo pienso que nos enseñará A vivir Con el amor ¿No? Todos los momentos Y estar feliz De pasar todo el día Con tu marido Con tu hijo ¿No? No ser triste O desesperada Entonces nos enseñará A ser más fuerte A querer más A la persona Que lo merecen Sergio La próxima entrevista La haremos cara a cara ¿Eh? Seguro Que sabes que te quiero mucho Y con abrazo final Con abrazo final Grande De este sincero Y como debe de ser Sergio No sé si quieres añadir Alguna cosa más No te quiero mucho Somos amigos Desde muchos años Y te quiero mucho Pues igualmente Muchos besos Y chico Quedarse todo Quedarse todo en casa Porque no es solo Para nosotros Viejecito Que viene el coronavirus Hay jóvenes De 10 15 20 25 30 35 años Que están en hospital Están ahí Arriesgando su vida Entonces todos en casa Todos en casa Con disciplina Y amor Yo creo que con lo fuerte Que estás El virus te ve Y sale corriendo Ojalá que sea así Pero yo Siempre utilizo Dos mascarillas Y dos guantes Cuando voy Al supermercado Porque cada 10 días Tengo que alimentarme Claro Bueno Me alimento cada día Pero tengo que comprar Cosas al supermercado Y utilizo Todas las precauciones Posibles Una precaución Muy buena Es aerosol Con spray de própolis Antes Y después De salir del supermercado Porque te protege Contra la infección Virales Es verdad Es verdad Las abejas Lo utilizan precisamente Para no enfermar Es verdad Exactamente Pues Sergio Un abrazo muy fuerte Hermanito mío Y hasta la próxima Que vaya todo Estupendamente bien Y muchos besos Y mucha salud Para ti Y para los tuyos Para Renatino Y muchísimas gracias Querido Un abrazo muy fuerte Chao Hay cuantos amigos Reunidos en torno a este programa de radio La Casa de la Música Gracias por estar ahí Gracias por escucharnos Por participar En la pregunta del Facebook Por aguantarme cada semana He elegido esta canción He elegido esta canción Para mi buen amigo Sergio Ferrero Porque estoy seguro Que le encanta Frank Sinaltra Y además Fue amigo suyo Y es que tenemos unos invitados de Champions Ahora sabréis por qué digo lo de Champions Mi querido Lavi Sergio, ¿cómo estás? Hola, soy Sergio Cocinero y propietario de Restaurantes Área Hola Sergio ¿Qué especialidad tenéis? Nosotros tocamos todo tipo de pescados frescos Pescados de la isla Y especialidad también en arroces y paellas Somos muy reconocidos con el famoso buñet de pez Tato típico de la isla Igual que toda la cocina y vicenca Toda la materia prima que utilizamos Es de primerísima calidad Siempre contando con el pescado pez nostrum Siempre hecho con pescado y vicenco El restaurante Sars está situado En calle Cuarto de Santa Eulalia Número 2 Bajo Para reservas podéis llamar al 971 30 28 07 Estamos situados en la zona de Esvivé Muy cerca de usted Sí señor Ya sabéis que ahora Por las circunstancias Pues bueno No todo está como debería estar Pero muy pronto Volveremos a poder ir Al restaurante Sars Allí A disfrutar de esas paellitas Que hacen también a domicilio Ni más ni menos ¡Ay! Esas paellitas buenas ¡Ay qué cosa! Mira 971 30 28 07 Apúntatelo Para cuando todo ya Este normalizado ¿Vale? Restaurante Sars Sergio Un besito corazón mío Fíjate que cosa más bonita Que le han grabado A mi querido Lavi Champion Al cine que llueve ¡Olé! Al cine que llueve ¡Jijiji! Milavi señores Es el number one Ya te digo Vamos a cantar Ya te digo Anaconda pa' aquí ¡Ale! Anaconda y pa' allá ¡Ata con ti! Si es que con el Lavi La fiesta está segura Yo te digo Yo que sí Anaconda pa' aquí Anaconda y pa' allá ¡Olé! Si es que con el Lavi ¡Olé! La fiesta está segura ¡Jijiji! Me vuelca a lo ver A te invita Me invita tu corazón Si es que Lavi Champion Si lo conoces Te llega Te llega Muy dentro Al corazón Un besito Lavi Que todo esto pasará Y nos vemos pronto Ya te digo Todo esto pasará Y nos veremos pronto Que sí ¡Hermano! Oye ¿Dónde está mi hermano? ¡Ah! Calla Que no tengo pasado Por el otro lado Hola Estáis escuchando ahora mismo La Casa de la Música Un abracito a todos Soy Lavi Champion Y como digo siempre Mucha salud Y mucha felicidad Para todo el mundo Y en La Casa de la Música Se transmite eso Sí señor Qué grande eres hermano mío Que te quiero un montón Vamos ahora Vamos Si el labio es mi hermano Pues Cris Martos Es mi otro hermano El más pequeño Desde el álbum Deja vi El tema Romper la baraja Mi querido y polifacético Cris Martos Hay que ver Lo que hace Y todo lo hace bien Ni más ni menos Hola Soy Cris Martos Y estás escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades Sigue aquí en mí Gracias guapetón Cuántos amigos Hola Soy Anthony Blake Y estás escuchando La Casa de la Música Y no le des más vueltas Que no Que no le des más vueltas Que no Que si vas dando vueltas Acabas en Formentera Hola Hola Som el Santi Hola Som el Xico Ferrell Hola Som el Xumeu Joan Som els aires Y estamos escuchando Y estamos escuchando Sa Casa de la Música Anda que no Anda que no Vaya pedazo de artistas Y Emma Hola Soy Emma Torres Y estás escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades Mi querido Iván Domènech Hola Soy Iván Domènech Y estás escuchando La Casa de la Música ¿Y Carlos Martorell? Hola Soy Carlos Martorell Y estás escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades ¿Y Adolfo Villalonga que? Hola Soy Adolfo Villalonga Músico compositor Y estás escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades Gracias a todos A los que han salido Y a los que saldrán Que estáis ahí En cartera Que lo sepáis Vamos a tomar contacto Con uno de esos Audios En este caso Porque estamos Estamos en radio De los que os decía yo Que ponen a prueba La creatividad De los españoles Fíjate que cosa más bonita Mira mamá Mira Tenemos el coronavirus Podemos verle Las patitas Las alitas Mira, mira Osteopatía La vacuna Que elimina El coronavirus Y las tonterías Que hacemos Por estar aburridos En casa Ahí queda eso Qué bonito blues Qué bonito blues Esto te da la vida Esto te alimenta Por dentro hermanito Musiqueros todos Ay Qué cosas pasan Bueno, es que me emociono Me emociono Bueno, ya sabéis Que esta semanita Os hemos propuesto Y os hemos Querido tocar un poquito La fibra sensible A través de La pregunta del Facebook Y os hemos comentado A ver si queríais Si os apetecía participar En esta En esta especie de De lista De esas canciones Que para vosotros Pues son importantes Por el motivo que sea El motivo Nos da igual No somos Sálvame Pero sí que nos interesa Qué canción Os gusta Porque luego Con esas canciones El próximo domingo Día 5 de abril Haremos un programa especial Que creo que tendremos Necesitaremos Dos programas especiales Para ponerlas todas Pero hoy de momento Voy a leer nombre Y la canción Que nos habéis pedido Y la semana que viene Las escucharemos ¿Vale? Tony Serra nos dice Sin duda Ahora mismo We are the champions For my friend The queen Ita Oliver Nos pide Resistiré Del duodinámico Será que la he escuchado Poco Claro Cipri Pérez Dice Feeling good De Nina Simone Cristina Roch Bueno También hay que decir Que hay gente Que ha participado Un par de veces Pero da igual Como si queréis 30 Cipri Pérez Feeling good De Nina Simone Cristina Roch Dice Sí, sí Yo también Como Ita Resistiré Chari Álvarez Lali Roch I just called to say I love you De Stevie Wonder Qué bonita I just called to say I love you ¿Te acuerdas? ¿Eh? Cada vez que te llamo ¿Te acuerdas o no? ¿Sí o no? Venga Margarita Juan Juan Barbra Strachan I am a woman in love Qué bonito también Juan Ramis nos dice I felt good De James Brown Nina Ramón Imagine De John Lennon Que ha salido varias veces Muy bien Cristina Mayans Dice I will survive De Gloria Gaynor Salvador Quintza Dice Pues como pieza musical El Aleluya De Händel Para que nos anime Todos un poco También lo escucharemos Cristina Roy Dice Bonnie M Rasputin Aunque todas las de Bonnie M Me gustan Perfecto Ben May Dice ¿Qué te parece More Than Words De Xtreme Me encanta Carmen Tor Ay Me recuerda A los tiempos De los lentitos En las discotecas Lo que se están perdiendo ahora No sabéis No sabéis Adolescentes míos Lo que os Y juventud en general Lo que os perdéis De que no haya lentos En las discotecas Es que se ha perdido Eso Los de mi edad Ya me entienden Bien Carmen Cortés Dice yo Mi gran amor De Nino Bravo Bien por ti Carmen Pep Fon Dice You too Where the trees Don't have no name Where the trees Have no name Esta Muy bien Perfecto Carmen Cortés Dice El tema de la película Ben de Michael Jackson Una de sus primeras canciones Tan lindas De los Jackson Fights Es verdad La recordaremos Mi querido Rafa de Siria Excelente DJ Dice En estos tiempos Sin duda Héroes de David Bowie Dedicada a todos Y a todas Las que están Están dejando la piel Por O con Por culpa de esta crisis Gracias Rafa María Pomar Dice Imagine The John Lennon Tony Bonet Dice Cualquiera de Queen Carmen Cortés Dice Imagine The John Lennon David Álvarez Mi querido David Dice We are the world You are the world You are the world You are the world You are the world Michael Jackson Lionel Richie Y otro montón de gente Josep Riera Dice Music De John Miles Preciosa canción Que empieza con un pianito Maravilloso La escucharemos también La semana que viene Montserrat Márquez Dice Corazón Partido De Alejandro Sanz Amparo Pinto Dice Hotel California De Los Eagles Una de las 100 mejores canciones De la historia musical Y una de las 100 mejores canciones Para mí Entre otras Sí señor Ángel Costa Dice Blue Monday The New Order Que nos decía Si la pones el lunes Que hará tal Es que el lunes No hacemos el programa Lo hacemos el domingo Manallo B Dice My Girl De Temptations O Suga 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 Es bien Ángel Costa Dice Blue Monday The New Order Si lo emites el lunes Este es Este Ángel Costa Y antes Ah sí Que no la he pedido dos veces Es verdad Dice Si lo emites el lunes Es una canción para mí Llena de energía Además recordaremos Que ese grupo venía A la isla A Ibiza Para grabar sus temas Sí señor Juan Rami repite Dice Tears for Fears La canción Shout Precioso mentorro Medio tiempo Vicentur dice Aleluya De Leonard Cohen Salvador Quinzanos Pide Los Beatles Let it be Y Marisa Martín No que todavía quedan más Dice A ver Dice No lo sé escribir La traducción es arcoiris Y es una traducción Una traducción Creo Y es una canción De Haití El que cantaba murió Vale La buscaremos Haití murió O el que cantaba murió Al celci Es el problema de vivir Que nos morimos José María del Amo Dice Yo puedo hablar De las que han supuesto Un hito en mi vida En mi caso fue Mar adentro De los héroes del silencio Me enseñó Que el buen rock Hace mucho por la libertad Sí señor Y a los héroes del silencio Notita al margen Les presenté yo Cuando yo trabajaba De presentador En Pachá En los principios De los noventa Fue todo un espectáculo Sí señor Sergi Navot Mi querido Mi compañero Dice Tast in the wind De Kansas Besito Sergi Capalajen de Viralos Gisela Ribellas Nos pide One de YouTube Y Giorgio Medina De Bombardling One love One love De acuerdo ¿Verdad? Pues ya está Muy bien Pues vamos ahora Con muchas Que tenemos Así Hombre Hombre Por favor Espera Que se me ha ido Aquí Los alitos del tío Prades Ni más ni menos Hoy nos quedamos Con la Creedence With Water Rebable Qué bonito Así Mi querido Javier Vargas Hola soy Javier Vargas Y estás escuchando La Casa de la Música Joan Barbé Hola soy Joan Barbé Y estás escuchando La Casa de la Música Ay Joan Carlos Rodríguez Hola soy Juan Carlos Escandell De Musicasa Y estás escuchando La Casa de la Música Con Agustín Prades Joan Carlos Escandell Joan Carlos Rodríguez Hola soy Joan Carlos Rodríguez Y estás escuchando Esta maravillosa casa La Casa de la Música Gracias, Joan Jordi Freixedas de Somos Uno Hola, soy Jordi Freixedas, cantante de Somos Uno Y estás escuchando La Casa de la Música con Agustín Prades Mi querido Manolo Díaz Hola, soy Manolo Díaz y estás escuchando La Casa de la Música Ah, base de oro de God Talent, España, Mar García Hola, soy Mar García y estás escuchando La Casa de la Música Una casa llena de magia Chau, chau Tú sí que tienes magia, Noemí Tur Hola, soy Noemí Tur y estás escuchando La Casa de la Música con Agustín Prades Ay, ¿Pepe Navarro qué? Hola, mi nombre es Pepe Navarro y gracias por estar escuchando La Casa de la Música Muy bien, pues vamos ya con Eva Hola, buenas, soy Eva, trabajadora de Evidental ¿Qué es lo que podéis ofrecer? Pues mira, en primer lugar, gran simpatía, unos precios muy familiares Las primeras visitas son gratuitas, el presupuesto y la radiografía gratuita completamente Y además, tenemos de hace años una cámara hiperbárica que funciona con oxígeno y es muy buena para muchas recuperaciones de cirugías Y la doctora ha implantado en cuanto a estética dental, el ácido y alurónico Aparte de usar material biodegradable O sea que encima, respetuosos con el medio ambiente Correcto Perfecto ¿Dónde está Evidental? Evidental se encuentra en el centro de Ibiza, en calle Abad y la Sierra, número 5 Pues muchas gracias Eva Muchas gracias a ti Agustín Todos los domingos, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche En Ecorradio, 90.0 FM Y por internet, Ecorradio.es ¿Te ha quedado clarito? Hablábamos de la creatividad y de las cosas que nos cuenta la gente O que cuenta la gente que suben a la red Y nosotros hoy te ofrecemos pues este comentario divertido Esta pandemia nos va a traer muchas cosas positivas Estoy completamente convencido de ello Pero yo ya estoy empezando a notar una Que a mí me preocupaba especialmente Y es que ni los feos éramos tan feos Ni los guapos erais tan guapos Ahora a los muchachos les ha dado por raparse la cabeza y afeitarse las barbas Y aquí están apareciendo más orcos que en el Señor de los Anillos Sí, porque tú no tenías una cabeza No, tú eras Doraemon Por la gloria de mi Tú no eras guapo Tú lo que tenías era un tupe muy bien cuidadito y una barba muy bien hecha Y dabas el pego Pero no eras tan guapa Y ellas, ellas salían todas a la calle como si fueran Paula Echevarria ¿Y ahora qué? Ahora con cuatro dedos de raíz y sin poder ir a la estetición que te haga las fejitas Y que te dé cuanchacitos Ahora eres una folclórica en el rocío Ahora qué Tú no tenías un cuarto de baño Tú tenías el clonador de tu cara me suena Tú entrabas de una manera y salías Eras otra persona completamente diferente Esto nos está haciendo iguales Fíjate lo que te digo El domingo de Resolvecen cuando salgamos a la calle No nos vamos a reconocer ninguno Esto va a ser el planeta de los simios Entre que la operación bikini ya está abortada del todo Y las apariencias que nos estamos dejando No nos estamos dejando llevar Nos estamos dejando caer Salimos todos derrumbados Esto va a ser The Walking Dead Pero bueno, ya remontaremos A ver si vamos valorando lo que verdaderamente es importante Que abran los bares, por favor Porque borracho todo el mundo es un poquito más guapo Mi querido Manolo de La Grifería Hola, soy Manolo del bar-restaurante La Grifería en Playa de Embosa Manolo, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Pues yo que me alegro Oye, el restaurante La Grifería, ¿qué ofrece? Pues mira, llevamos 15 años Aquí en Playa de Embosa Ofrecemos, pues bueno, una cervecería Estamos especializados en tirar cañas estupendas de Mao Perfectas como en Madrid Y luego pues una gran variedad de tapas Tenemos hamburguesas caseras de Angus Costillares Te puedes comer un solomillo, un entrecote En fin, un poco de todo Alguna pizza Un poco informal y mucho fútbol Y bueno, para hacer feliz a la gente ¿Tenéis menú, carta? Diariamente hacemos un plato del día De martes a jueves Económico, rico Y con un plato puedes comer ¿Dónde está el restaurante La Grifería? Pues mira, estamos en la avenida Pere Matutes Noguera 107 en Playa de Embosa Entre el Hotel Algar y el Hotel Marenostro ¿Teléfono? 971-39-4458 Gracias, Manolo A ti, un abrazo Toma nota 39-44-58 Con el 971 Porque hay comida para llevar O sea, que te la llevan a casa Bueno, fácil, La Grifería Buenísimo Estás escuchando Ecorradio Tiempo ya de llegados a este momento Llamar a la habitación de mi hijo Daniel Prades Ramón Tres golpecitos y puerta pa'lante La habitación de Daniel Con Daniel Prades Ramón Con Daniel Prades Ramón ¡Olé! ¡Ani! ¿Qué tal, qué tal, papá? ¿Cómo va? ¿Cómo llevas el tema, Videta? Bueno, entre aburrido y haciendo tarea Pero bueno, bien, bien, bien ¿Cansadito ya, no? De tantos días en casa Sí, sí, sí Y aún queda Bueno, sí Pero nos queda menos, ¿eh? Nos queda menos Sí, sí, sí Siempre hay que ver la parte positiva Bueno, esta semanita En la habitación de Daniel ¿De quién nos hablas? Esta semana de Aitana ¿Aitana? Cuéntame algo de Aitana Que no me suena aquí Yo no sé quién es Aitana ¿Quién es Aitana? Pues mira Aitán Ocaña Morales Nacida en San Clemente de Llobregat El 27 de junio de 1999 Más conocida como Aitana Es una cantante y compositora española Conocida por participar En la novena temporada De Operación Triunfo Donde obtuvo el segundo puesto Del concurso musical Siendo una de las seis candidatas Para representar a España En el Festival de la Canción de Eurovisión En 2018 Con Arde en solitario ¿Es una chica Operación Triunfo? Sí Ah, vale, vale, vale Yo es que me perdí ya Cuando echaron a Miguel Ángel Silva Mi buen amigo Ya me perdía todo esto Continúa, Dani Pues con Arde en solitario Escrita por Alba Reich De Sweet California Y Lo Malo En dueto con Ana Guerra El sencillo Lo Malo Que quedó en tercer lugar Con un 26% Alcanzó el primer puesto En las listas musicales en España Y obtuvo cinco discos de platino Con 200.000 compras digitales Al finalizar el concurso Aitana firmó un contrato Con la discográfica Universal Music Spain Y lanzó su sencillo debut Teléfono El tema se convirtió En su segundo sencillo Número uno Que también ha alcanzado El cuarto disco de platino El lanzamiento de su primer EP Tráiler Con temas en inglés y español Fue producido el 30 de noviembre de 2018 Y alcanzó disco de platino en España A principios de 2020 Se dio a conocer la noticia De que la cantante Estaba en el top 5 En ventas de discos Y entre las 10 primeras cantantes españolas Más escuchadas De todo 2019 Además ha sido la segunda artista Más escuchada En el primer semestre de 2020 Tan solo por detrás de Karol G Y la canción que vamos a escuchar Se llama Presiento Y la canta con el grupo Morat Morat, hombre Este me suena Sí, sí De este ya os hablé De este me has hablado Y me has contado cositas muy interesantes Sí, señor Muy bien Pues repite por favor El título de la canción Presiento Presiento Muy bien Pues Dani Que lo pases muy bien Y hasta el próximo domingo Igualmente Un besito Un beso igual Penny 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 Sé que el instinto Plas combinadas Y ha oído mensajes Muy impresionantes Muy impresionantes Muy impresionantes Como el de Cristiano Ronaldo Quédate en tu casa Como el de Vin Diesel También Quédate en tu casa Desde el Washington Nuestro presidente Lito Cortizo Varios ministros Han dado mensajes De quédate en tu casa Claro Si ustedes viven En una fucking mansión Tienen de toda pinga En su casa ¿Ah? Quédate en la mía Injueputa Quédate en la mía Tres días Estoy a punto De volverme loco Tengo la injueputa Nevera Que parece el polo norte Nada más tengo hielo ¿Ah? Quédate en la mía Tu casa Tu casa parece Ineilandia Loco ¿Ah? Tienes vaina de tenis Tienes vaina de gol Tienes de toda pinga Injueputa Quédate en la mía Con el hambre que tengo Quédate en tu casa Quédate en tu casa Las mejores canciones De la historia Bruce Springsteen El río Como la mítica ¿Te acuerdas de Miguel Ríos? O esa Pero bueno Es otra historia No sé qué de azúcar No es una versión Ni nada The River Bruce Springsteen ¿Hace falta Una pelu? A ti también A todos El gallo Chintasvinto Va un poco Desquiciado con la hora Mi querido Frank ¿Cómo estás? Hola buenas Soy Frank Trabajo Lomar Reset La Batila Sierra Número 28 Oye En la peluquería ¿Qué servicios ofrecen? Mira Aparte de peluquería Hacemos también estética Dentro de la estética Hacemos extensiones de pestañas Cejas Cinta de pestañas Y luego además maquillaje También para novias Eventos Fiestas Y demás La melena Muy bobo Los tonos naturales Más dorados Pues es en Ibiza Centro En la Batila Sierra Número 28 Perfecto Gracias Gracias a ti Ay señor señor Canciones Que conozco Gracias a mi hijo Ah que bonito Lana del Rey Don't tell Nosotros hasta aquí llegamos En la Casa de la Música Ha sido un placer Como siempre acompañarte Una semanita más Y en nombre De nuestro invitado Sergio Ferrero De mi hijo Daniel Prader Ramón De todos los invitados De toda la gente Que ha participado activamente A través del Facebook Te deseamos Lo mejor Mucha salud Que buena falta nos hace Y mucha energía En estos días Musiqueros Todo esto ya es historia Ay Agustín Prades Buena música Y mejor semana Que os vaya bien Salud y suerte